El gobernador Orlando Benítez, el secretario de Salud Departamental Walter Gómez Reyes y el rector de la Universidad de Córdoba Jairo Torres Oviedo confirmaron que desde este miércoles el laboratorio de la Universidad de Córdoba comenzará a realizar pruebas diagnósticas por COVID-19. La puesta en funcionamiento se da luego de pasar todos los filtros de verificación de condiciones que requiere un laboratorio para practicar este tipo de pruebas. Y la noticia puntualmente hoy, doctor Walter y doctor Jairo Torres, amigos de Córdoba, este importante laboratorio de la Universidad va a arrancar con la realización de pruebas COVID-19. Eso es una gran noticia porque nos va a permitir tener una descentralización en cuanto a la realización de las pruebas. respuestas más rápidas. Esto ha sido un esfuerzo contrarreloj que se ha posibilitado gracias al trabajo de la Universidad de Córdoba a su capacidad instalada que ya existía porque esto en 15 días o un mes no se logra. Y en eso debemos reiterar el esfuerzo que desde la Universidad se ha venido realizando. Gracias. Gracias.